Me encuentro con la ganadora de Miss Latina 2015, Tatiana, ¿cómo te sientes? Emocionada, no lo puedo creer y si no fuera por todos los que están aquí esta noche apoyándome, no sería posible. Los agradezco y ahora para estar aquí para los latinos. ¿Y cómo te sientes siendo la reina de hoy? Feliz, oh my God, son unas emociones que no se puede explicar. Perdón, todavía. Hiciste un trabajo espectacular, te mirabas bella esta noche, ¿cuáles fueron tus sentimientos? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes? Nerviosa, muy, muy, muy nerviosa. Cada vez que salía, solo sabía que tenía que sonreír, mirándolo a los jueces y estar positiva porque no es nada fácil ser reina. Entonces estoy muy feliz que pude lograr eso esta noche. ¿Cómo te fue tu proceso esos últimos seis meses aquí con Miss Latina 2015? Muy duro, no era nada fácil, eran días muy largos, era trabajando mucho y tratando de acomodar mi horario con el trabajo, con el concurso, pero valió la pena porque estoy aquí hoy día con todos ustedes. ¿Y qué esperamos de ti este año que tú vas a ser la reina de 2015 de Miss Latina? ¿Qué es lo que esperamos de ti? Pues lo que yo quisiera hacer siendo latina de Long Island, quiero mostrarle al mundo el entusiasmo, la alegría y la generosidad que nos caracteriza a todos los latinos. ¡Excelente! ¡Gracias a Tali Filip! ¡Felicitaciones! ¡Congratulations! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Gracias por ver el video.